¿Qué es la Secretaría de Trabajo? Y me estoy constituyendo para tomar ya intervención directa de parte del Estado. ¿Han mantenido ya contacto anteriores con los trabajadores? Venimos manteniendo todos los días contacto con los trabajadores, que se inició este conflicto, incluso ya hemos hecho inspecciones hace una semana, 10 días atrás. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que han acordado finalmente? Nosotros los hemos asesorado para que rechacen todo tipo de pago, sin perjuicio de ello la voluntad del trabajador es la que prima el derecho laboral, y bueno, va a ser respetada, pero desde la Secretaría de Trabajo de la provincia del Chul estamos asesorando a los trabajadores para que cobren en dinero y el 100% de su indemnización.